Los jugadores de fútbol de los 12 clubes regresarán a sus entrenamientos a partir del 1 de mayo, siguiendo las restricciones ordenadas por el Ministerio de Salud y Gobierno de la República tras la suspensión del pasado 17 de marzo de los diferentes compromisos por el COVID-19. Tal como fue anunciado este día por el Ministro de Salud, Daniel Salas, se rehabilitan los entrenamientos en actividades deportivas siempre que no haya contacto. En consecuencia, a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior, se reanudarán los entrenamientos respetando estrictamente las directrices de las autoridades de salud del país. Los entrenamientos consistirán en actividades de recuperación física de los jugadores, sea en gimnasios o en la cancha, en donde, aparte de no haber contacto físico entre ellos, se respetarán las normas de higiene, límite de capacidad y de distanciamiento ya ordenadas. Mientras tanto, la Comisión de Asambleístas, encargada del Benicio de la Liga, en conjunto con Rodolfo Villalobos, presidente de Fedefútbol, y Julián Solano, presidente de UNAFUT, continúan trabajando esta semana a semana con el Ministerio de Salud en la revisión del protocolo que permita fortalecer paulatinamente el reacondicionamiento físico, táctico y estratégico de los jugadores, con el objetivo de estar preparados para la fecha en que se permita la reanudación del clausura 2020 de la Liga a puerta cerrada.